Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en batalla y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego y con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en batalla y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego y con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Si Señor.